En serio que a veces no conocemos los límites que tenemos o hasta dónde podríamos llegar en ciertas situaciones y quizás te has dado cuenta que bajo cierta presión a veces sale fuerza que no te imaginas que podías tener Hola cinefilos del mundo mi nombre es Ricardo y hoy te voy a dar mi opinión acerca de Kidnap o secuestrado o mujer en llamas Debo realmente resaltar el trabajo súper muy bien elaborado del director Luis Prieto sobre todo porque ya sabemos que el mercado americano, el mercado hollywoodense es bastante competitivo y creo que en mi opinión ha hecho un muy buen trabajo con esta cinta Vamos a tener como protagonista a la ganadora del Oscar Halle Berry quien hará un papel un poco parecido a lo que vimos hace pocos años en la cinta de 911 La historia nos contará como una madre no se va a detener ante nada ni nadie para recuperar a su hijo quien ha sido secuestrado delante de ella en un parque Habrá en esta cinta mucha persecución, adrenalina y suspenso Bien cinefilos, seré bastante breve con esta opinión El inicio de la película es bastante interesante porque durante unos cortos minutos te crean una pequeña historia acerca de la madre y el hijo como para que puedas empatizar desde el inicio con lo que en adelante estaría por ocurrir Y me agradó porque la acción llega ahí no más minutos más adelante o sea como que no dilatan mucho el entrar en sí en la historia y en la emoción Las escenas de acción son muy bien elaboradas, en serio que sí Obviamente te cuestionas por momentos y por algunas situaciones si es que realmente una persona común y silvestre haría todo lo que está haciendo la protagonista de la cinta Pero bueno, es Hollywood, es ficción y todo puede ocurrir Me parece un poco tonto lo que escuchaba en la sala comentarios acerca de lo irreal que podían ser ciertos momentos que estaban ocurriendo Pero que parte que es ficción no entender Verdad, verdad, verdad Y por último quiero resaltar que la adrenalina la tendrás al máximo por muchos muchos momentos durante gran parte de esta película Es que realmente vives momentos muy tensos Realmente llegas a conectar con la película La actuación de Halle Berry también es fantástica Me encantó y notas mucho la calidad de su actuación Me gustó mucho esta cinta cinéfilos y realmente se las recomiendo mucho, mucho, mucho Y mi calificación final para Kidnap o Secuestrado o Mujer en Llamas Es un 8.5 de 10 Si te gustó este video dale like, compártelo Coméntame ahí abajo que te pareció Si es que ya fuiste a ver la película O en caso tienes alguna expectativa con relación a ella O de repente Halle Berry es una de tus actrices favoritas Y también quieres ir a verla por ella Coméntamelo ahí abajo Suscríbete al canal si en caso no te has suscrito Aún suscríbete, suscríbete, suscríbete Yo sé que quieres suscribirte Mi nombre es Ricardo y nos vemos pronto en el cine ¡Chao!